Música Bueno, muchas gracias Raúl También para mí es un honor recibirlos acá en nuestro despacho Y como siempre, abierto al diálogo, a conversar las cosas que nos apasionan, que nos gustan Que se puede resumir en esencia en la comunicación social ¿Qué lo motivó a usted a entrar justamente en este mundo fantástico de la comunicación? ¿Sabe que lo más importante para mí, le confieso, es que la gente respete nuestro trabajo? No sé si usted comparte ese criterio Bueno, yo entré casi como por accidente No tenía yo en mi presupuesto, en mi proyecto de vida Estudiar comunicación social cuando yo estaba en el colegio Porque estas carreras estaban reservadas para Guayaquil, Quito, a lo mejor Cuenca Y entonces, pues, la situación económica de uno Aspira solamente a lograr una profesión in situ, donde está habitando Entonces, pero luego cuando el licenciado Humberto Alvarado Prado, con su visión Logró traer acá a Quevedo la Facultad de Comunicación Social, como paralelo a Quevedo, de la Universidad Guayaquil Entonces, pues, a través de Roberto, que es nuestro hermano y que ya estaba haciendo sus primeros pasos en la radiodifusión Nos animó para matricularnos, asistir a las primeras clases y estamos acá Y de eso ya han pasado 34 años Estos 34 años, en su criterio, ¿de qué le han servido a Henry Larcón? ¿Su crecimiento personal, académico? Porque usted luego ingresa también y se graduó en la universidad como profesor de segunda enseñanza O licenciado en su ciencia de la educación Bueno, yo cuando ingresé a la FAXO Yo cuento de ahí los 34 años, ¿no? 4 años de formación y 30 ya de profesionalización Entonces, yo recuerdo que estaba terminando el quinto año de historiografía En la Facultad de Ciencia y Educación de la UTB Extensión Quevedo Entonces, el último año me tocó dividirme, asistir a quinto año a la UTB Y el primer año a la FAXO Pero desde la primera clase que recibí Recuerdo tanto con el doctor Alfonso Pastor Díaz La materia Teoría de la Comunicación Justamente nos tocó el primer módulo con el doctor Pastor Un chileno que trabajaba en ese tiempo en la FAXO Y desde allí, pues, nos cambió la vida prácticamente Yo creo que a partir de ahí me interesé por el tema de la comunicación social El doctor Pastor, un brillante maestro Y entonces comenzó a interesarme particularmente Y yo creo que incluso fue dejando por ese tiempo en segundo plano Mi otra carrera, que era la de profesor No obstante que todavía, gracias a Dios y por suerte Ejerzo las dos profesiones Tanto de comunicador social como de profesor Pero de alguna manera la comunicación social Tiene O a la final, como quien dice Se prende un bichito que finalmente nunca se desprende Y yo creo que eso quedó Y en cuanto a la transformación Yo estoy seguro que los otros profesionales En otras áreas Hablemos salud, derecho, arquitectura, ingeniería civil Pueden decir lo mismo De que cuando asistieron ya a sus primeras clases Recibieron las primeras instrucciones de sus maestros Comenzaron a formarse Y comenzaron a meterse, adentrarse en ese mundo De esa carrera, de esa disciplina Y a mí me sucedió Y yo creo que cambió la vida en todo sentido Porque la comunicación social Es una especie de eje transversal Y de pronto no se necesita ser profesional En la comunicación social Para hacer comunicación social Pero si tienes los Basamentos O los preceptos teóricos de la comunicación social Evidentemente que puede ejercer la comunicación social O comunicarse Socialmente de una mejor manera ¿Qué ha cambiado en su vida Mi estimado Henry Estos primeros años Que ya van a ser casi 30 De ser un licenciado en comunicación Y tener justamente responsabilidades Como la que ostenta Como maestro, como profesor Y también como presidente Del círculo de periodistas Deportivos del Ecuador Núcleo de los Ríos Bueno, yo creo que esto es un proceso Yo recuerdo que cuando estaba por graduarme Usted mismo Raúl me llevó a la radio Gracias a la apertura que nos dio El licenciado Humberto Alvarado Prado Y entonces Comienzas tú a meterte allí Y comienzas a gustarte Y luego comienzas a interesarte Porque de alguna u otra manera Una profesión Te deja un ingreso Que te permite sustentarte Y luego a tu familia Y poco a poco Uno va adquiriendo Un poquito más de experiencia Un poco más de manejo En todos los aspectos Puede ser en la misma Radiodifusión En la locución En la dicción En la impostación Y luego también Como uno Por suerte ha tenido Otros medios Y otros formatos La redacción La opinión El manejo De una entrevista Entonces A medida que Íbamos pasando Las horas de clase Los semestres Los años de clase Y luego cuando ya empezamos A practicar En la radio En las quevedeñas Y luego en otros medios Sobre todo escritos Que tuve la suerte De elaborar Te van construyendo ¿No es cierto? Esa personalidad Como profesional En la comunicación social Y luego Gracias también A la apertura Del licenciado Alvarado Pude dar clases En la FAX Es decir Lo que tú te estás Formando Y construyendo Lo pudiste compartir Desde temprana edad Porque yo fui profesor A los 25 años En la FAX Y por esa apertura Que nos dio El licenciado Alvarado Pude también Participar en la formación De nuevas generaciones De comunicadores sociales Y luego Asimismo Con las aperturas Que nos han dado Nuestros colegas Especialmente En Raúl Arco En su momento Víctor Gómez Roberto Alarcón El Quique Espinosa Y luego también En los diarios El Clarín La crónica De Berner Yela También en revistas Estadio Gracias a una apertura Que me dio Walter Salto Con el Entonces director De la revista Se me escapa El apellido Paredes Aurelio Paredes Efectivamente Y en diario La Razón También trabaja Con el equipo Entonces esas cosas También van Aportando A esa formación Profesional A esa experiencia Y ese manejo Que estaba hablando Yo creo que Todo eso hace Que definitivamente Uno vaya Fortaleciendo ¿No es cierto? Su persona Su personalidad Su profesión Y hasta que Pude en algún momento Así mismo Con grandes amigos Como Alfredo Lluvá Orlando Carriel Jorge Basantes Pedro Mesa Aspirar A una presidencia Del círculo De periodistas Entonces Es un proceso Es un sistema Como quien dice De aprendizaje De experiencia Y de empoderamiento De lo que significa La comunicación Y luego ya Del gremio Completamente Del CPD Que me honro En presidir ¿Cuál ha sido El momento Más importante De su carrera Profesional? ¿Cuál la ha sentido Más? Porque siempre Hay espacios Que a uno Le dejan gratos O ingratos Recuerdos Pero finalmente Son espacios Como para crecer Porque la adversidad Hay que cambiarla Por ventaja Bueno Yo creo que Satisfacciones Hay muchas Imagínate En 30 años Raúl De ejercicio Profesional Entrevistas Oportunidades De conversar Y conocer A personajes Yo tuve La suerte De Gracias a la apertura De Radio Viva Y de Gerardo Mosquera De entrar En esta radio Y estar presente En la final De la Copa Libertadores América En el 2009 Cuando Liga Quedó campeón En el estadio Maracaná Frente 2008 En el Maracaná Frente al Fluminense Yo estuve allí En las gradas Viendo el partido Y dando información Para la radio Colega Y luego Participar Ya en la premiación Hacer entrevistas A los jugadores De Liga Paturrutia Guerrón Manso Los que ganaron Y que estaban Pepe Pancho Ceballos Y luego Tuve la oportunidad De hacerle una pequeña Entrevista Al presidente De la Cura de Vol A el paraguayo Nicolás Leo Que ya predicción Entonces Esas cosas Solamente te las permite El periodismo deportivo Un medio de comunicación Que te acredite Y así Bueno Transmisiones Con usted mismo En cobertura De eliminatoria Poder entrevistar A los Referentes Del fútbol Ecuatoriano Que lograron Por la primera vez Una clasificación En el mundial Hago estado En Lima En ese Histórico partido Que ganamos 2-1 A Perú Y que creo que fue El empujoncito Que necesitábamos Para lograr Esa clasificación Y luego En Bogotá El 0 a 0 Que conseguimos Con Colombia En junio De ese mismo año Yo creo que Esas satisfacciones Van a quedar Impeceramente En nuestra retina En nuestra mente Y bueno A nivel de De comunicación social Yo creo que En 14 años Que elaboramos En Ondas Queveñas Tanto en el programa Deportivo Como en Noticias Así mismo Con usted Raúl Con Pepe Sotomayor Que el paz descanse Con Jacinto López Con Germán Chuez Con Freddy Holguín Bueno Con Margo Alcíbar Con Carlos Maullín Que logramos Compartir micrófono Independientemente De lo que hizo uno Al menos para mí Queda esa satisfacción De haberme Codeado Como quien dice Con referentes Del periodismo Acá Local y provincial Y yo creo que Esas son las satisfacciones A más de que En algún momento Alguna opinión Alguna noticia nuestra Que la manejamos A nivel de Ondas Queveñas Pudo cambiar Alguna situación En la gente ¿No? Una obra Que no se daba Por nuestro comentario Por nuestra entrevista Recuerdo que participó También en un programa Que lo patentó Don Humberto El Cómo Amaneció la Ciudad Que era una especie De denuncia Que tenía Un espacio de denuncia Que tenía el pueblo Para reclamar obras Y eso era muy escuchado Y eso a través De ese programa Que usted también Participó Raúl Mucho Yo lo escuchaba Mucho Cuando antes Que ejerza yo El Cómo Amaneció la Ciudad Era una Una cinturidad tremenda Acá en Quevedo Y parte de la provincia Porque ahí se decían Cosas que Podían de alguna manera Cambiar la historia En esa población O en ese sector De la población Entonces Esas satisfacciones Son las que quedan Y que seguramente Nunca se olvidarán Dentro de este trabajo suyo Del caminar permanente Sin detenerse Sin pausa ¿Ha realizado La mejor entrevista Gente? Yo creo que no Siempre la mejor entrevista Está la que viene La que está Por venir Y Y yo sí he tenido Algunas entrevistas Como yo le decía A algunos colegas nuevos De la De la generación actual Que se toman un selfie Con algún ministro Con un presidente De la república Que la subieran Al Facebook Al Instagram Yo le digo Yo también fui carro del año Es decir Yo también entrevisté Y me cogegué Y me abracé Con presidentes De la república Con candidatos A la presidencia De la república Con presidente Del Congreso Nacional En ese tiempo Perfecto ministro Y todo eso Pero yo entrevisté A Sicto Granballen En la inauguración O en la colocación De la primera piedra No recuerdo Del puente Que está sobre La cadena ¿No? Cerca de la cadena San Pablo Ahí estuvo Sicto Granballen Y en la casita De don Chonquí Don Gustavo Chonquí Ahí hicimos Una entrevista ¿No? Que así mismo No puede ser La mejor entrevista Porque A lo mejor Uno ha sido Un poco descuidado Y no tiene ese registro ¿No? Pero yo creo Que conversamos Y fue una entrevista De tu a tu No fueron tantos medios Sino que fue una entrevista Un poco Casi exclusiva Que tuvimos Con el arquitecto Sicto Granballen Y usted conoce Cómo era Pues don Sicto Era un hombre Muy bolachón Muy caballero Muy respetuoso Y me aceptó La entrevista Y hablamos De esa obra Y de muchas obras Que hizo En la provincia De Los Ríos Porque Yo creo que Si nosotros Hacemos Una especie Como de comparación Una cronología Los presidentes De la república Que más tuvieron Acá en Quevedo No sé si es El orden correcto Pero debe considerarse Velasco Ibarra Sicto Durán Y Rafael Correa Y entonces En ese tiempo No era muy común Que vengan los presidentes De la república Y en el periodo De Sicto Durán Ballén Vino muchas veces acá Y no vino a pasear Vino a dejar obra Entonces Hablamos de ese De ese momento Conyuntural Para Quevedo Y bueno De las que recuerdo Pero si hemos tenido Importantes entrevistas Pero yo creo que La mejor siempre está por venir ¿De qué personaje Importante Del mundo contemporáneo Le hubiera gustado ser hijo? Bueno Yo soy Muy orgulloso De ser hijo De Bolívar Alarcón López Gracias a Dios Tiene 93 años Y sigue tan campante Yo no creo que Si hubiese sido Otra persona Diferente Hubiese sido como soy No, yo soy Lo que soy Por Bolívar Alarcón Y por Ana López Que son mis padres Y en esa formación También cuentan mis hermanos Pero no ser hijo Quizás compañero No sé Haber participado En algunas de sus acciones Hay muchos personajes Yo pienso que Por ejemplo En literatura O en En la parte De escritura Galeano Me hubiese gustado Compartir mucho Mucho con él Yo creo que Me hubiese estado Me hubiese gustado Compartir Vivir un poco De cerca Por lo menos De Fidel Castro De Winston Churchill ¿No es cierto? Gente De Madama Gandhi ¿No? Gente que realmente Cambió Haber sido alumno De Gabriela Mistral Por ejemplo Yo creo que Esos personajes Que han marcado La historia Y la historia También lo ha marcado A ellos Han dejado Un legado De enseñanza Inmenso Hay otros ¿No? Que por ahora No los tengo presentes Pero Hay un sinnúmero De gente importante Que en diferentes áreas Del conocimiento Han dado su aporte A la humanidad Y que de alguna manera Son como una especie De guía De luz Que marcan Un camino A seguir ¿Es usted un hombre De llanto fácil Henry? Sí Uno tiene hijos ¿No? Tiene padres Cada vez que Hacemos rememoranza O Nos referimos a ellos En alguna situación Sí Yo lloré mucho Cuando falleció Mi hermano Guillermo Siempre lo recuerdo Con dolor Y la distancia Las cosas Que Que uno De pronto Puede quebrarse la voz Por Por Diferentes situaciones Cuando Uno se pone a pensar En la distancia De los hijos Tengo dos hijas Que están Hace más de ocho años Fuera De nuestro país Inclusive Y que De alguna manera Dejan Estela No de dolor Sino de nostalgia Y que eso También a veces Quiebra la voz El dolor De la ausencia ¿Qué espacio De su vida No le hubiera gustado Vivir? Bueno Dicen que la pobreza No es solamente La carencia De algo material Nosotros No fuimos Ni somos De recursos Suficientes No sé Realmente Si hubiésemos Tenido otra Como familia Me refiero Otras condiciones Económicas Sociales Lo que sea De pronto Me pongo a pensar Que hubiese sido De mi Pero realmente Me conformo Con lo que tengo Con lo que soy Y realmente Si ha habido Una carencia Si ha habido Una dificultad Eso hace Que uno Se fortalezca Y que más bien En el campo De la creatividad En el campo De la superación Dice que Un obstáculo Puede ser Una oportunidad Entonces En ese sentido No creo que Me limite A alguna cosa Si hay limitaciones Que uno tiene No es perfecto Pero yo quisiera Que el mundo Si algún día Se repite En mi vida Sea igual Que el que he tenido ¿Qué falta por hacer? Muchísimo Muchísimo Yo creo que Yo tengo 22 años Acá en la universidad De Quevedo Como profesor Voy a tener 19 Como director De relaciones públicas Y siempre Me pongo a pensar Que hay muchísimas Cosas que hacer Como periodista 30 años Ya ahora en diciembre Estoy cumpliendo Nos falta muchísimo Por hacer Conyunturalmente Estoy presidiendo La asociación De profesores De la universidad Hay mucho por hacer Y ya Hace 12 años En la presidencia Del CPD Hay muchísimo por hacer Y yo creo que No solamente Por la profesión O por el gremio Por sus alumnos Por la institución Yo pienso Que hay que hacer Mucho Por la sociedad Hay que hacer Mucho por el mundo Como decía Fidel Castro Mientras haya Algo que hacer En el mundo Nadie tiene Derecho a descansar Y realmente Raúl Por el mundo Hay que hacer Muchísimo Y por lo tanto No podemos darnos El humo De descansar ¿Cómo le gustaría ¿Cómo le gustaría Que lo recuerde La historia? Como general Con López Un hombre sencillo Le gusta trabajar De pronto No es perfecto Perfectible Pero que me recuerde Por lo que soy Y por lo que En algún momento Hice Hay una frase Que dice La gente te quiere Por lo que haces Pero por lo mismo Te odio Entonces Nadie es monedita De oro Pero Uno trata De dejar Un poquito De ejemplo De trascender En el momento Que se pueda Si las circunstancias Lo permiten Y si alguien Me recuerda Que me recuerde Como lo que soy Una persona sencilla Una persona Normal Podríamos decir Que trata De hacer lo mejor Que tiene Para el mundo Nos veremos En la cumbre Ojalá Ojalá Lleguemos a la cumbre Si Raúl Yo creo que Nosotros tenemos Yo creo que Más de 30 años En esto Del trajinal Usted tiene más Por supuesto Pero yo creo que Comparto 30 años Yo recuerdo mucho Cuando usted me llevó A Ondas Quevedeñas Y en Ondas Quevedeñas Hicimos Lo que tenemos que hacer Marcar diferencias Y yo creo que Hablar de Raúl Arco Es hablar de una institución Dentro del periodismo Porque ha formado A muchos Yo me siento Parte de ese proceso De formación Que Raúl Arco Se permitió Con muchos colegas Con muchos colegas Es interminable La lista De colegas Que ahora Tienen un relativo éxito En su profesión En su vida Y que en lo que respecta A la comunicación social Al periodismo Le deben mucho A Raúl Arco Así que Raúl Yo soy parte De su vida también Y siempre a la orden Y siempre con orgullo Diré Yo fui un pupilo Un discípulo De Raúl Arco Es difícil Preguntarle O entrevistar A un entrevistador No, bueno Hace tiempo Que no entrevisto Mi función De acá Es diferente Pero En algún momento Si hay Esa dificultad ¿No es cierto? De poder Contestar preguntas Que en algún momento Uno las hizo Pero bueno Aquí estamos De entrevistador A entrevistador En el aire Que no No Tres En el aire Tu Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.